Pam, 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 hace calor, mucho calor, estoy enfocada, eh, eh, enfocada, listo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, si es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te te venga, que te motive, que te inspire, que te agrade, que te distraiga, que te... algo. Y desde ahora sí te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo, que si suscríbete es gratis. Y ya si quieres ayudar a las métricas de este canal, comparte, comenta y pícale a la campana de notificaciones. Gracias. El día de hoy, como ya podrás haber visto en el título del video, te voy a compartir algo que muchas personas, específicamente muchas mujeres, me han estado pidiendo por mi Instagram. Y fíjense que aquí, pequeño, pequeño paréntesis cultural. Tengo un issue bastante grande con eso, porque las niñas que me siguen en Instagram no me siguen en YouTube, y las niñas que me siguen en YouTube no me siguen en Instagram. Entonces, ahí hay un fallo de conexión, de unión, de entendimiento. Y hay veces en las que me preguntan cosas que ya comenté aquí en YouTube, o que me preguntan cosas aquí en YouTube, que digo varias veces en mi Instagram. Entonces, sígueme en Instagram, aprovechando este pequeño espacio publicitario. Está bonito. Le echo ganas. Le echo muchas ganas. Entonces, sígueme por allá. Gracias. Y ahora sí, si tú no lo sabes, te lo comento. A diario, y por diario me refiero de lunes a sábado, subo como un pequeño resumen en cámara rápida de lo que hice de ejercicio, o parte de lo que hice de ejercicio durante el día. Y de las veces en las que más, más, más me han llegado a preguntar qué es más constante, es cuando llego a subir rutinas de mi bailanda. Vale, ¿qué rutina es esa? Vale, ¿qué canal es esa? Vale, ¿qué clases de baile estás pagando? Vale, compártanoslo. Vale, 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 vale. Vale. Y pues vale, tío, que aquí estamos. El punto es que me preguntan muy constantemente eso. Por lo mismo, dije, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un video como aquel que ya hice alguna vez, va a estar apareciendo en la tarjeta por aquí arriba, en el que hice seis días entrenando como las youtubers fit. No sé cómo, sigo sin saber cómo se llaman. Y dije, ¿por qué no ahora hago seis días bailando con las chicas de las rutinas que yo sigo, obviamente, durante seis días seguidos? Y les comparto a ustedes con mi ya conocida escala de baile. Qué tan divertidas son, qué tan amigables son con principiantes y qué tan difíciles son. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, antes fui bailarina de jazz y luego de hip hop y todo muy bello, muy precioso y muy hermoso. Pero si tú dejas de practicar, como todo en esta vida, se te va olvidando. Y luego, si es sobre baile, más que nada, te empiezas a hacer tronco. Entonces, cuando yo empecé a retomar estas rutinas el año pasado, pues al principio era una papita tronca. Y ahora sí, ya estoy un poco más suelta, lo cual me hace muy feliz. Entonces, sí quiero ir muy de la mano de mis escalas de bal, para que ustedes también puedan darse más idea de realmente cómo es que son estas dance workouts. Entonces, durante seis días de mi semana hice seis dance workouts de seis canales, de seis chicas diferentes. Y se los voy a poner a continuación. Hola. Día uno. Comenzamos con la señorita Tegan Dixon. A ella la descubrí hace relativamente poco. Y he de decir que sus rutinas son ideales para principiantes. Sus movimientos son muy sutiles, muy tiernos, no son nada complicados, no son nada excesivos. Y si tú tienes ganas de bailar, pero no de irte al extremo de morir, ella es la opción para ti. Por lo mismo que mencioné al principio, en la escala de principiantes, es sin duda alguna un 10. En la escala de dificultad es un 6. Y en la escala de disfrute o de diversión, pues le voy a dar un 8, porque tiene un excelente gusto musical. ¡Sí está pesado! Y esto nos da como resultado un sólido y redondo 8. Día dos. La segunda vez que mencionamos a la señorita Emily de MK Fit. Y bueno, hay muchas cosas que decir sobre ella, pero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Número uno. Amo, amo que ella tenga un warm-up dentro de sus rutinas. Número dos. Amo que todas sus rutinas sean con instrucción de cómo es que van a ser los pasos que vas a repetir. Número tres. Que nada es ejercicios extremos. Y número cuatro. Que te diviertes demasiado muchísimo. ¡Venga, sí! Como bonus que tiene un excelente gusto musical y de todo tipo. Estrés de musicales, estrés del pop, todo. O sea, de verdad tiene todo esta mujer y me fascina. Entonces, yéndonos ya a las escalas. En cuanto para principiantes, le voy a dar un 9, porque aunque ella te explica todo y tiene sus progresiones para que tú no tengas dificultad, sí, no es tampoco súper sencillo. En escala de dificultad le voy a poner un 9. Y en escala de diversión le voy a poner un 10. ¡Vamos! Aquí pueden ver las calorías que personalmente quemé durante los 20 minutos de ejercicio. Y bueno, ya sumando todo el resultado nos da un total de... 9.3 Día tres. Kaira Pro. Personalmente, uno de mis descubrimientos favoritos, ya que sus rutinas son exageradamente pesadas y maravillosas. Tú la ves bailar toda tranquila, como que pareciera que no está haciendo nada malo, nada intenso y de repente ¡pum! Estás sudando como si te hubieran echado una cubeta de agua encima. Algo que no pude evitar fue cantar durante todo el tiempo que estuve haciendo ejercicio. He de decir que sus rutinas no son tampoco las más más sencillas del mundo. Sin embargo, te vas a divertir muchísimo y sentir la música por todo mi cuerpo. De verdad, fue maravilloso descubrirla. Me encantó, me divertí. Y pues, por eso se las recomiendo muchísimo. Algo que olvidé mencionar al principio es que algo que también me gusta mucho de ella es que tiene un warm-up y también tiene un cool-down. Entonces, eso hace la rutina completísimo para mí y me encanta. Como se podrán dar cuenta, sus rutinas son de las más largas que puedes encontrar. Van de los 35 a los 45 minutos. Y vaya, qué cardio tan maravilloso. Otra cosa a destacar es que, aun con movimientos fuertes y contundentes, logra hacerte sentir bastante sexy y sensual. En cuanto a escala para principiantes, honestamente creo que le voy a dar un 6. Para dificultad le voy a dar un 8. Y en diversión le voy a dar un 10. De verdad, me encanta que tenga cool-down. De verdad, esta mujer es impresionante. Fue de mis descubrimientos favoritos. Me encantó. He hecho varias más de sus rutinas de baile. Y me hacen muy feliz. Me hacen quemar muchas calorías. Y es maravilloso. Pues ya siendo suma de todo, nos da un total de 8. Bastante merecido. Día 4 está de vuelta Maddie de Madfit. La verdad, su rutina siempre tiene que ser muy cortitas. Me refiero a los dance workouts, obviamente. Y me hacen muy feliz. Aunque a veces se me traban un poquito los pies. Siento que ella hace las cosas de una manera muy sencilla para que tú lo puedas comprender. Ese día recuerdo que hice dos rutinas porque 15 minutos se me hizo muy poco. Sin embargo, solamente les puse los resultados de una para que fuera parejo con los demás en cuanto a una sola rutina de una sola persona. Entonces, pasando a las escalas para principiantes, es sin duda alguna un 9. En cuanto a dificultad, es un 7. Y en cuanto a diversión, le voy a dar un 8. Y pues sí, la verdad se los recomiendo mucho si ustedes están empezando en esto de los dance workouts. Se me traba la lengua. Y así. Y pues ya haciendo la suma de todo, nos da... ¡Vaya! ¡Otro 8! ¡Qué bonito! ¿Estás listo para el dance workout? Penúltimo día, día 5. Este día más que seguir como a una chica que hace dance workouts. Seguí a una cuenta que tiene varias rutinas de ejercicio, entre ellas dance workouts. Que es un estudio de baile que se llama 7-Eleven. Y en específico, mi favorito es Tanju, el bailarín, coreógrafo. No sé cómo llamarlo. La verdad, se mueve como un dios. Lo amo, soy su fan. Sus rutinas no son tan fáciles, pero tampoco son tan difíciles. Y algo que sí te puedo asegurar es que vas a sudar como nunca. Vas a mover todas las carnes. Todo el cuerpo. Vas a acabar deseando tirarte al suelo y llorar. Y también te vas a sentir muy sensual. Te vas a divertir mucho. Y pues, te lo recomiendo muchísisísima. ¡La madre! Algo que sí tienes que estar muy, muy seguro y muy consciente cuando hagas este tipo de rutinas de ejercicio. Es que tienes que sentirte segura o seguro o segure contigo mismo. Disfrutarlo, sentirlo, vibrarlo y sentirlo. Ya dije sentirlo, sí, pero... En especial con este tipo de ejercicios de Fit 7-Eleven, wow. Si no lo sientes y no lo disfrutas, créeme, te vas a hartar, te vas a enfadar y vas a sentir que no das una. Pero así va a ser al principio. Tú solamente sigue lo que te dice Tanju y créeme, vas a llegar al éxito. ¡Pasemos a las preciosas escalas! Para principiantes, honestamente, le voy a dar un 7 porque les digo, no está tan, tan fácil, pero tampoco está tan, tan difícil. En cuanto a dificultad, le voy a dar un 8. Vean nomás que sudada. Y en cuanto a diversión, le voy a dar un 10. Muy, muy bien merecido. También me gusta que tiene warm-up y cool-down. Así que se los recomiendo. Ya lo dije, sí, otra vez. Y haciendo la suma, la puntuación final del Fit 7-Eleven es 8.3. Por fin, día 6. Este día tocó una de las rutinas también más larga y es de Jamie del canal The Studio by Jamie Kinkeaday. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero supongo que es así. La verdad es que creo que en cuanto a dificultad y trabamiento de pies y todo lo demás, esta fue sin duda alguna el video, la rutina más complicada que hice, pero también me divertí mucho porque pues tenía música muy, muy buena. Más que nada quiero que sepan que cuando yo busco rutinas de dance workouts, lo que busco es la música. Porque si la música no me mueve, no me prendo, no me está haciendo sentir no nada, no lo hago. Entonces, pues sí. Esta mujer tiene unos pasos de baile bastante curiosos, diferentes y me llenan de frustración y de diversión al mismo tiempo. Entonces, pasando a las escalas, la verdad he de decir que para principiantes no es amigable, tiene un 5. En dificultad le voy a dar un 9. Y en cuanto a diversión le voy a dar un 9. Estoy sudando como perro. Porque por el momento, como les digo, me cuesta mucho trabajo aprenderme todas las rutinas y me frustro mucho. Entonces, aún no logra ser al 100% divertido para mí. Sin embargo, me la paso bastante bien con sus rutinas. Se las recomiendo si ya tienen un nivel un poco más avanzado. Y algo que me fascina de esta mujer es que... Te dice, hazlo con fuerza, hazlo con pasión, venga, intenta lo más difícil. Claro que sí, al final termina sudando también, como en algunas otras rutinas, como si te hubieran echado un balde de agua encima. Lo cual, ustedes ya saben, a mí me fascina. Y bueno, la suma total de esos puntos nos da un 7.6, que no es malo, recordémoslo. Y pues bueno, esos fueron los resultados. La verdad es que sí quiero que sepan algo. No estoy acostumbrada a hacer tanto cardio todos los días, porque no es mi tirada por el momento. Aunque sí hago cardio todos los días, hago poquito, de 10 a 15 minutos. Y con estas rutinas de ejercicio, pues todos los días hice básicamente media hora. Esa es la verdadera razón por la cual esta semana que hice 6 días dance workouts completos. Fueron semanas muy intensas. El sábado acabé fumigada, acabé muerta, dije, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me odio de esta manera? Pero me divertí muchísimo. Es un tipo de ejercicio que disfruto muchísimo. Porque además de que se me pasa rapidísimo, mi cuerpo está en constante movimiento. Y aunque me duele a veces el cuerpo, me encuentro como, ¿cómo puedo decirlo? Como retándome a mí misma a hacerlo mejor y mejor la siguiente vez que vuelva a hacer esa rutina. Porque ese tipo de rutinas me gusta volverlas a hacer para ver mi progreso. Incluso hay algunas veces en las que me grabo cuando la hice la primera vez. Y luego la comparo con cómo estoy ahora y veo a big difference. So, I fucking love it. Entonces, si tú tienes muchas ganas de comenzar a hacer ejercicio, pero crees que el ejercicio es aburrido, repetitivo y que siempre tiene que ir de la mano de... Sentadillas, lagartijas, peso y demás. Pues no, puedes empezar con ese tipo de rutinas. Recuerda que todo tiene que ser desde el amor. Nunca quieres hacer un cambio en ti. Si viene desde el odio, de esa manera no va a funcionar. Y claro, no está de más repetirles que cada cuerpo es diferente. Que no solamente por hacer ejercicio vas a ver cambios en tu cuerpo si es lo que necesitas. Hay que llevar un balance, dormir bien, tomar agua, comer bien, balanceado. Obviamente no tienes que restringirte nada. Después de esto ya vamos a hablar más adelante en el podcast. No necesitas ganarte ninguna comida. Incluso si solamente necesitas hacer ejercicio para mantenerte activo, está maravilloso. Pero recuerda, todo cambio viene desde adentro y viene desde el amor. Ningún cambio viene desde el odio. Y pues nada, hasta aquí llega mi video del día de hoy. Recuerda que yo tengo múltiples redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. También tengo un hermoso y precioso podcast en el que subo episodio cada viernes a las 11 de la mañana. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de streaming digital. Bueno, en muchas plataformas de streaming digital. Como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, iBooks. Y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Yo te mando un beso muy, muy grande. Espero que te haya gustado el video. Dale like, compártelo. Y dime si tú sigues a otras youtubers que se dedican a hacer dance workouts, que te gusten mucho. Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Nos vemos el viernes o el próximo martes. Adiós. Adiós.